hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y nuevamente les hablo de la de la recién estrenada cybertrack de la marca tesla y ahora en esta ocasión tesla también ha estrenado un cuadriciclo y se llama tesla cyber quad y como dice el título de esto el compañero perfecto para el cybertrack bueno después de que se presentara su esperado pick up tesla sea se ha marcado un one more thing con un con un quad eléctrico que puede cargarse y transportarse en el en el ya mencionada pick up que se estrenó ayer y bueno qué les parece si hablamos de aquello bueno el pasado día ha sido el día de marcado por el calendario en el que la marca tesla reveló al mundo su largamente esperado su largamente esperada camioneta pick up un modelo finalmente conocido como cybertrack resultado ser rompedor como pocos que se haya visto últimamente que se puede conocer con todo con todo detalle en esta información sin embargo en la presentación de tesla en las instalaciones de la compañía spacex su fundador elon max presentó un one more thing esa sorpresa que que para el final tan habitual de de los tiempos de steve joss y este one more thing fue un quad eléctrico a juego con la nueva pick up de la marca tesla para ser el compañero perfecto llamado precisamente cyber quad esta especie de d esta especie de quad no sólo tiene el mismo diseño que el cybertrack sino también un motor totalmente eléctrico de hecho la idea que este vehículo sea una especie de complemento del pick up eléctrico porque puede subirse transportarse incluso cargarse en el mismo en la misma camioneta de hecho hasta el cybertrack tiene una rampa para que este mismo vehículo off-road pueda subirse al mismo bueno también elon max no ha dado aún muchos detalles sobre las especificaciones de este modelo de esta de esta cyber quad aunque todo apunta que su rendimiento será muy similar a la de un cuad habitual con gasol que funciona con gasolina por lo que se pudo ver la presentación la presentación la potencia se envía a las ruedas traseras aún por el momento no hay datos acerca de su potencia bueno sin embargo según señala en twitter el medio qld el tesla cybertrack podría compartir adn con el yamaha raptor 700 rs un cuad de grande rendimiento off-road aunque aunque que esa tecnología se mantenga en la versión de producción cuando se decidan a lanzarla aún todavía sal un algo que es incógnita se habrá que a va a haber que esperar por tanto un poco más hasta que tesla decida dar más detalles sobre este nuevo vehículo eléctrico un modelo que parece que que parece estará muy integrado con el modelo con el recién con la reciente nueva tesla cybertrack y que incluso podría llegar como un accesorio extra a la hora de comprarlo perfecto para disfrutar disfrutar plenamente de una intensa jornada off-road donde uno quiera ir y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau